hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo sobre samsung dex para pc recientemente hice un vídeo que les contaba las características y les mostraba cómo funcionaba y para qué servía el samsung dex para pc bueno este es un mini tutorial y además para los que se queden hasta el final les voy a contar un pequeño truco pero antes de iniciar que es samsung dex simplemente es una extensión de la interfaz de un teléfono samsung con android un teléfono samsung compatible que permite en este caso trabajar desde el computador con un escritorio parecido al de cualquier sistema operativo para los que ya trabajen desde el celular usar sus aplicaciones favoritas en la pantalla de la computadora abrir varias aplicaciones al mismo tiempo de ventanas superpuestas ordenarlas maximizarlas minimizarlas y además con la facilidad de poder usar el mouse y el teclado bueno ya tenemos cargado el samsung dex vamos desde el teléfono a ingresar nos va a pedir la huella o el método de autenticación que tengamos configurado y ahora sí ya estamos en el escritorio de samsung dex como ven es muy similar a cualquier escritorio ya sea ubuntu windows o mac por ejemplo este es el fondo del escritorio que se puede cambiar como cualquier otro pero en este caso nos va a preguntar si también lo queremos aplicar en la pantalla de inicio y bloqueo o solo en la de bloqueo o en la de inicio vamos a decir les quedó que en las dos definir fondo de pantalla bueno vamos a ver un poco las partes aquí tenemos los iconos estos aparecen por defecto y dan acceso a mis archivos internet galería ajustes y el lanzador de juegos aquí abajo tenemos el menú principal que contiene las tres primeras son las teclas que encontramos en android que es la tecla de retroceso la tecla de inicio de la que permite ir al escritorio la tecla de las aplicaciones abiertas las aplicaciones y aquí por ser que estamos en esta interfaz del escritorio del teléfono tenemos un acceso a text que nos permite salir de dex bloquear la pantalla o ir a dex la dex lab es muy interesante activar esta opción cambiar el tamaño de las aplicaciones porque estarás que nos habilita este botoncito que la que nos permite maximizar las ventanas las principales ventajas de usar samsung dex es que podemos usar el escritorio y el mouse eso nos brinda mucha comodidad por ejemplo yo puedo venir acá y abrir mi aplicación por ejemplo gmail gmail se abre en una ventana que podemos mover también la podemos maximizar vemos que la interfaz de gmail se transforma y se ve como la de cualquier cliente de correo de escritorio tenemos el listado con los correos y aquí el contenido del correo pero mira la ventaja de usar el mouse también radica en que si yo arrastro la ventana aquí maximizo la ventana ahora si yo vuelvo a arrastrar la ventana si yo lo arrastro a la derecha automáticamente se acomoda en la mitad de la pantalla derecha pero si lo arrastro del lado izquierdo sucede lo mismo ahora si yo voy y abro por ejemplo files sucede lo mismo puedo arrastrarlo al lado derecho y ya tengo dos ventanas acomodadas ocupando la mitad de cada pantalla de la pantalla aquí vemos las apps están abiertas y si yo quiero tener un fácil acceso a estas apps son las que más usos puedo con el botón derecho del mouse le puedo decir anclar entonces en este caso voy a tener files y gmail anclados la ventaja es que toda esta zona de aquí abajo está siempre visible entonces si son las aplicaciones que más usamos esto es muy bueno para tener un fácil acceso un rápido acceso y así como están estos iconos también podemos poner otras apps por ejemplo si hacen muchas vídeos conferencias podemos decirle añadir al inicio y aquí vemos ya quedó la app duo aquí podemos ver las diferencias que les hablaba recién esta zona de aquí está siempre visible entonces si acá anclamos las aplicaciones que usamos frecuentemente nos queda muy fácil en cambio aquí es una buena opción para anclar las aplicaciones que usamos menos frecuentemente en esta zona de aquí tenemos las notificaciones si esto es el acceso a todas las notificaciones que tengo en este momento en el samsung s 20 plaza aquí es la configuración yo podría activar desactivar el wifi sonido bluetooth aquí tenemos la fecha automáticamente abre el can el calendario yo no lo tengo configurado las búsquedas captura de pantalla el sonido el teclado en este momento yo estoy usando el mouse y el teclado lo cual es muy muy cómodo al igual como ocurre con aplicaciones como photoshop en donde uno le saca mucho provecho y optimiza el flujo de trabajo usando los atajos de teclado samsung text no es la excepción y por ejemplo si presionamos en el caso que estemos usando un teclado de windows la tecla windows y el guión medio nos aparecen los atajos de teclados lo cual nos ahorra mucho tiempo y en los trucos que les voy a contar al final tienen que ver con estos atajos de teclado vamos a las apps vamos a buscar la app de youtube vamos a abrirle y vamos a sacar provecho de usar una como youtube a pantalla completa vamos a buscar vamos a entrar aquí al canal de pixel co podemos maximizar la ventana yo puedo cargar un vídeo y de la misma forma que ocurre con la con la app cuando lo usamos en un tablet por ejemplo yo aquí puedo seguir navegando por youtube mientras reproduzco en una ventana minimizada el vídeo si se quedaron hasta acá les doy las gracias no se olviden de compartir el vídeo si les gustó y les voy a contar el truco final que no está en el atajo de teclado pero que sirve de mucho yo tengo la ventana de youtube la ventana de youtube no está maximizada si yo presiona la tecla windows y flecha hacia arriba la maximizó si presiona windows y la tecla hacia abajo la vuelvo a su estado anterior si vuelvo a apretar la tecla hacia abajo la minimizó ahora si vuelvo a apretar windows más la tecla hacia arriba maximizó la ventana que estaba activa pero si apretó la tecla windows con la flecha a la derecha se ubica en la mitad derecha de la pantalla si presiona windows y la tecla izquierda se ubica en el centro y una vez más se ubica del otro lado este atajo de teclado no está en la ayuda y es el truco que guardé para el final para los que se quedaron hasta acá porque la verdad es que trabajar las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar con el celular de una forma más a como estamos acostumbrados en el computador con teclado y con mouse es muy cómodo pero mucho más cómodos es sacarle mayor provecho usando los atajos del teclado y esto fue samsung dex para pc este es el momento para que me cuenten en los comentarios si usarían dex o si ya lo han usado qué tan útil les resulta si les gustó el vídeo un pulgar arriba me ayudaría mucho y para que no se pierdan ningún contenido de este canal los invito a que se suscriban activando la campanita esto es todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo nos vemos pronto chao un saludo y Gracias por ver el video.